Jenny decía, Argentina quiere resultados, no promesas. Jenny, exactamente eso es lo que estoy tratando de decir siempre. Queremos ya resultados, no queremos más promesas, no quiero más que me hablen, no quiero más que me pateen todo para tres meses adelante, tres meses para arriba, tres meses para el costado, no quiero que me hablen más, quiero soluciones. Quiero soluciones. Y me va a decir, bueno, pero ¿esperaste con el otro gobierno? No, no esperé con otro gobierno. Al otro gobierno le exigía lo mismo. La única diferencia era que estaba en una radio o en un canal de televisión y no estaba en un canal de YouTube. Y la única diferencia es que ustedes me están viendo ahora mi forma de ser y lo que digo, pero yo lo hacía antes. Pedía siempre lo mismo, pido. No quiero más. Me molesta cuando entran los gobiernos y dicen, por culpa del otro tenemos que hacer esto. No, vos hacete cargo de lo que te tenés que hacer cargo. Es como cuando, mirá, un ejemplo básico. Yo cuando agarré el local acá en Brasil, el bar en Brasil, yo no dije, uy, qué despelote que hay, todo mugriento, recontra, sucio, mirá las mesas rotas de los dueños anteriores que lo habían alquilado. Yo no dije eso. Yo lo miré, como los presidentes o los futuros presidentes miran el país, miré el bar, dije, uy, mirá qué sucio que está, qué despelote. Y cuando lo agarré, dije, listo, hay que ponerse a laburar sobre lo que está roto, sobre lo que está sucio, sobre lo que hay que arreglar, sobre lo que hay que pintar. Pero no le eché la culpa a los de atrás que habían dejado un desastre. Porque yo lo vi antes de alquilar el local. Entonces el presidente ve antes de alquilar el país. Para decir después, no, tengo que hacer esto por el problema de los otros. No, ponete y empezá a solucionar los problemas. Y listo, listo. Y no hable de lo demás. Hablá de lo tuyo, hablá de lo que vos vas a hacer, hablá de lo que haces, hablá de lo que te moves, no le eche la culpa más a nadie. Porque el argentino está podrido que se echen la culpa entre ustedes. Porque siempre se echen la culpa entre ustedes. Entonces eso tiene toda la razón, Jenny. No quiero más el tema de promesas. Quiero resultados. Yo quiero resultados. Después otro argentino querrá otra cosa y otro argentino querrá otra cosa. Yo le digo lo que yo pienso y lo que yo opino. Yo quiero resultados. Mari también en otro de los mensajes que había leído por acá, que dice, en Brasil, ¿cómo está la economía? Mirá, Mari, te lo voy a poner sencilla. Fácil la explicación para todos los que criticaban a Bolsonaro y para todos los que critican a Lula. Yo entré y vine a Brasil el último año de Bolsonaro. En los últimos ocho meses de Bolsonaro. Compré la lata de Coca-Cola. Yo pongo siempre como reflejo la lata de Coca-Cola y la leche porque son dos productos los cuales se mueven mucho con el tema de inflación. Yo llegué con Bolsonaro a seis meses de que se vaya a Bolsonaro. La lata de Coca-Cola salía tres reales con veinte. Se fue Bolsonaro, llegó Lula. Al otro año. El anterior a este. La lata de Coca-Cola, tres reales con veinte. Un año de Lula. Al otro año. La lata de Coca-Cola, tres reales con veinte. Te la hice fácil. Te tengo que explicar cómo está Brasil. No hay inflación. En Brasil hay desinflación, papá. ¿Saben lo que es la palabra desinflación? Los argentinos, yo la escuché acá por primera vez en mi vida. Les juro por Dios que escuché la palabra desinflación por primera vez en mi vida. A los treinta años. La palabra desinflación. Hablando con gente acá de un mercado, me dice, no, no, estamos con desinflación. Este mes en Brasil hubo desinflación. ¿Desinflación? Sí, bajaron los productos. Me dijo. Es increíble. Entonces uno no entiende. Cómo Argentina tiene los problemas que tiene. Y no es la típica del que no carbura acá, del que no piensa, decir, bueno, si está en desinflación andate a vivir a Brasil. No, no es así. La vida no es así, papá. Yo sé que mucha gente lo hace y lo dice. Pero no es eso. ¿Por qué yo me tengo que ir de mi país? Por culpa de los gobiernos que hacen un desastre. No. Vos haces las cosas bien. Entonces yo no me tengo que ir. Porque yo le puedo asegurar que hay un montón de gente que se quiere ir del país y no se va. ¿Sabés por qué? No se va. Porque no puede. Porque para irte tenés que tener un trabajo en el país donde te vas. O un trabajo, o tenés que tener, o agarraste, o tenés que vender tu casa y vender el auto y jugártela a irte con toda la guita para allá y que se la podés patinar y perder todo. Entonces no es tan fácil el cambio. Yo, a la gente que dice, no, bueno, te fuiste porque te fuiste, quedate a luchar por el coso. ¿Qué luchás? ¿Qué sabe lo que yo luché o lo que no luché o lo que yo me rompí el orto laburando de los 12 años para no tener nada? Para no tener nada. Porque en Argentina si quería poner el mismo bar en la playa de Mar del Plata, tenía que vender cuatro casas para poner el bar en la playa de Mar del Plata. En la playa de Mar del Plata. Entonces, a veces la gente habla y no tiene ni idea de las cosas que dice. Se para en un punto, se para en un lugar y hablan como si, wow, yo lo que estoy diciendo es que vos te tenés que quedar porque si vos te quedás. Y yo lo expliqué el otro día. Yo gracias a que estoy en Brasil, mi familia está comiendo en Argentina porque le estoy mandando plata todos los meses y le estoy mandando un 60% a lo que yo gano acá y un 40% me lo quedo yo para vivir. Si yo estuviese en Argentina estaríamos todos en la misma situación, mi familia, y no tendríamos una ayuda y ellos no tendrían una ayuda. Y yo no es que no aporto en Argentina porque en Argentina tengo mis negocios. En Argentina tengo mi laburo de radio, tengo mi laburo de televisión, los cuales yo pido para que no se me paguen los días que no estoy, los meses que no estoy. Y me lo permiten porque me quieren, porque les laburo bien o por lo que sea, me los permiten. Y tengo mi portal de espectáculos en la ciudad y tengo el canal de YouTube y las redes sociales. Entonces a mí no me vengan a decir yo me fui porque quise irme. No, yo me fui porque me echaron prácticamente, porque me dijeron andate, entre comillas, te dijeron o andate. Es así. Es así. O preguntales a los argentinos que están en México por qué se fueron. ¿Se fueron porque tenían ganas? Y algunos capaz que sí. Pero la mayoría, o ahora, que están emigrando como locos. Yo tengo amigos, ya cuatro se fueron para el lado de México. Y no se fueron porque querían. No se fueron porque querían. Se fueron porque no les alcanza los laburos. Porque, como les conté hace diez minutos, están laburando, tienen dos laburos. La señora trabaja. Tiene dos chicos y no puede mantener a la familia. ¿Qué más querés que haga la gente para mantenerse? Con dos trabajos, más el de la señora, más los chicos. Y no puede mantener. Entonces, ¿qué más querés? Entonces no lo están viendo eso. A veces la gente opina y opina. Y si me tengo que poner en contra de alguno porque está opinando ahí, no es ponerme en contra. Sino es tratar de explicarle que lo que está diciendo no es real. ¿Para qué te fuiste o andate si ves que está todo mejor? ¿Sabés lo que me da a mí venir a un país que las cosas estén bien? Que te abre la cabeza de una manera y que ves las cosas desde otro punto de vista. Porque vos estás metido en el quilombo. Es como cuando tenés un problema grande y tenés que salir de ese problema para verlo desde afuera y para ver cómo se puede solucionar. Entonces yo hoy la veo distinta a mi país. No lo veo igual que cuando estaba dentro y estaba en el quilombo de deudas y de papeles y de abogados y de contadores y de secretaria y de que tengo que pagarle al empleado y que tengo que ir para acá y que tengo que ir a trabajar y que tengo que correr. No estaba para pensar y pararme y decir a ver cómo lo pensaba. Porque el argentino no estaba para pararse y decir a ver, voy a parar, no voy a trabajar mañana, me voy a sentar a pensar cómo tengo que diagramar. No tiene tiempo. Hoy no tiene tiempo el argentino para hacer. Entonces a mí me molesta que no se den cuenta de eso los que hablan. Nada más. Este, yo escuché que querían ahora que la gente que tiene dólares en el banco, este, les van a dar chance de sacar 100 dólares, pero no me acuerdo si semanal o al mes. Todavía no, todavía no. Si quieren quedar con los dólares de la gente, güey. Pero la gente. No fue eso lo del corralito. Parecido. No, no, vos andas bien. Los que andan mal son los que nos quieren hacer creer que vos podés sacar, no, te dejan sacar, todavía no está eso, pero que te dejan sacar 100 dólares y no podés sacar más que eso. O querés comprar y no. Te llevan a un punto en que te quieren hacer creer que te están haciendo un favor. No sé si me explico. Te quieren hacer creer que te están haciendo un favor. En vez de decir que te están sacando todos los ahorros de tu vida. ¿Se entiende? Porque te están llevando, apretándote, de la manera que te están apretando, que no te alcanza el sueldo, que no te alcanza los dos trabajos, que no podés comprar la comida para los hijos, de quemar los ahorros. Y ellos quieren, pero no te lo van a decir nunca, quieren que quemes los ahorros. Quieren que quemes los dólares que tenés guardados, los que tenés encanutados, que no los tenés declarados, esos dólares que tenés ahí guardados, que no los usabas porque dijiste que los voy a usar el día de mañana por si me pasa algo, porque necesito algo. Bueno, el gobierno quiere que los uses ahora. Por eso te está apretando. Y lo digo porque sé que es así. No lo van a decir jamás eso. No lo van a decir. Pero yo sé que es así. Te están haciendo, te están apretando, nos están apretando con los sueldos, de no subirte los sueldos para que vos uses los ahorros. Entonces a ellos les entran los dólares. Hombre, pensalo, pensalo. Vos que vivís en Argentina, pensalo. Te están sacando los ahorros, lo que guardaste toda tu vida por si te pasaba algo. Te lo están haciendo quemar para comprar comida. Te están haciendo eso. Y no te está dando cuenta que te están haciendo eso. Oye, pero este, este, es increíble hasta dónde está llegando el hambre, como tú dices, porque vi por ahí de un señor que fue uno de los comedores y se puso muy, muy, muy embroncado porque no le pudieron dar más comida. Porque tenían que repartir y se enojó tanto que empezó a insultar a la cocinera y me quedé yo así con el corazón estrujado porque yo no puedo creer eso. Y nos hacen pelear entre nosotros. Aquí en México, que yo recuerdo, no hemos pasado algo así. Lo que sí pasó es que aquí, por ejemplo, en Veracruz, aquí en algunos lugares pusieron comedores. Eran pequeños comedores. La gente iba y comía. La gente de alrededor de aquí, de mi barrio, hay muchas, hay partes que son pobres todavía, ¿no? Pero, ¿sabes cuándo? Ya no están, ya los quitaron los comedores porque de que empezaron los programas de López Obrador se acabó ese problema. O sea, no sé, si mis compañeros del chat, paisanos, en su estado, ellos hayan visto esas, este, las canchas. Por ejemplo, aquí tenemos unas canchas de, de, de básquetbol y ahí armaron una, como una casita bien hecha, ¿eh? Limpiecita, con su baño y todo y con sus mesas largas donde la gente iba a comer y no, no, este, no pagaba. Y yo veía gente de la colonia que iba a comer ahí y yo, ¡ay! Me quedé digo, ¿en serio? Tan dura está la cosa. De tan mal que nos dejaron en Veracruz, porque Veracruz era un puerto maravilloso, era el primer puerto de México. Y estos desdichados lo dejaron hecho una porquería. Nada más lo que había eran correteaderas y balaceras. Pues yo ya te comenté que yo soy sobreviviente de tres. De tres disparos. Todas, nadie hablaba en la tele de eso, de lo que pasaba en mi barrio, que eran cosas fuertes, nadie hablaba. Y, este, por eso no les creo ya a los de la televisión, los tengo así. Yo no veo tele abierta. Desde que entró el internet fui de las primeras que me conecté y al día de hoy yo sin internet vivo. Porque yo no me creo ya a lo que dice esa gente. Y sí me dio mucha tristeza. Eso de los programas sociales, yo creo que dárselos a las personas que realmente lo necesitan es lo que mueve la economía. Si no, ya nos hubiéramos, ya, ya, esto hubiera sido una anarquía total. Y déjate lo que viene para Argentina. Para Argentina viene una cosa que, según hay expertos que dicen que lo del 2001 va a ser un chiste al lado de lo que puede pasar. Yo lo dije en el otro vivo. Para mí, hoy en día ya está peor que el 2001, pero la gente todavía no se dio cuenta. Con una pobreza del 57% y con el 63% de los chicos que no comen, está peor que el 2001. ¿Cuál es la diferencia del 2001? Los meses y los años. Ahora llevan dos meses y es como que te está todos, ahí el círculo duro te está diciendo que aguante. Que aguante porque recién empieza, porque todavía no. Que esto, que aquello, que el otro, que este poquito. Lo que no entienden es que si seguimos aguantando, este presidente no te va a ayudar. Porque te va a hacer lo que te estoy diciendo. Te está haciendo comer los ahorros de toda tu vida. Porque si hay argentinos que están en el chat, o argentinos que en algún momento vean y que dejen los comentarios. ¿Cuántos argentinos hoy están pelándose los ahorros? Los ahorros que tenían para remodelar la casa, para que pueda estudiar el hijo en Buenos Aires y viven en el interior del país. Una plata que tenían ahorrada para comprarse una heladera porque la tienen hecha pelota. Todos esos ahorros, con lo que está haciendo mi ley, se lo está comiendo. Te lo está haciendo sacar de debajo del colchón y usarlos para generar un movimiento. Es así. No hay otra vuelta, no busquen otra vuelta. Y tenés razón lo que decís de los comedores. Que la gente se pelea por la comida. Y se pelea por la cocina. Porque, bueno, viste que yo te dije que hablé con un político que se encarga de esos temas. Está dentro de la acción social y todo lo que tiene que ver con ayudar a los comedores y eso. Y me decís, se pelean entre ellos. Se pelean con la cocinera que le pone poco. Porque a la cocina le dicen, pone un poco menos a uno y podemos darle más comida a los chicos, más gente. En este comedor que yo te hablo, ojalá pueda un día conectarme con él y charlar para que te cuente lo que él ve y cómo lo ve. Para que no veas que yo te estoy diciendo algo que no existe y que pienses que te estoy agrandando todo. Pero es así. Él le daba a 20 chicos y ahora van 50, 70 por día. Y él quiere darle a los 70, pero no le da el cuerpo ni el poder económico para darle a 70. Los chicos en Argentina, yo no sé cómo es en México, me lo pueden contar. Falta poquito para la una ya. Pero bueno, los chicos, toquemos este tema y busco los audios de arriba por si me quieren contar algo. Yo no sé cómo es en México, ustedes me lo explican. Pero los chicos a la Argentina van al colegio, a la escuela pública, porque le dan la comida del mediodía. Porque hay muchos que al mediodía no almuerzan en su casa si no están en la escuela. Entonces, al chico no lo estás mandando a estudiar al colegio, lo estás mandando a comer. Y si yo te digo que a un chico lo mandás a comer a la escuela, te das cuenta cómo está ese país. No hay mucho más que hablar. El chico no falta a la escuela porque tiene el almuerzo. No porque tenga ganas de estudiar. Y al chico con hambre, ¿cómo lo voy a obligar a que estudie? Es durísimo. Es durísimo. Un país, lo ves ahí, cómo está el país. Y eso es lo que a mí me pone mal, que no lo vean. Les dan la comida al mediodía y una merienda a la tarde. Y te puedo asegurar que ese chico, muchos de esos chicos después de la noche no comen en su casa. Y vuelve a comer a la mañana en el colegio con el desayuno o el almuerzo y nada más. Así está Argentina. Ojo, así estaba antes también. Pero ahora, al tener la desinflación, la desinflación, mirá, ojalá, al tener el problema de la inflación y de que todo se licúa y que tu sueldo no vale un carajo, la clase media también está en la misma situación que los que antes los miraban de arriba diciendo, mirá, va al colegio a comer. Y a mí eso me duele muchísimo. Porque qué futuro le podés dar a un país cuando no te preocupás por los jóvenes, por los niños, por los bebés, por el jubilado que te dio todo o que le dio al gobierno que le tocó. Porque cada jubilado habrá laburado en algún tipo de gobierno, ¿no? Le habrá tocado un Men, le habrá tocado un Alfonsín, le habrá tocado un, yo qué sé, el de la Rúa, le habrá tocado un Quint, le habrá tocado un Cristina, le habrá tocado un Alberto, o le habrá tocado ahora un Millet. Pero, ¿qué le podés pedir a la gente? Yo, la verdad que a veces me sorprende que no hay empatía con la gente. Es como que el que tiene mucho le chupa un huevo, que el que tenga nada o el que tenga al lado no coma. Yo, la verdad que a veces me sorprende que no hay empatía con la gente.